La Nueva Patria La Nueva Patria La Nueva Patria Me estoy refiriendo a Claudio X. González Y a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Estamos esperando Que se agote Todo el procedimiento Legal Lo mismo, no queremos dar motivos Para que Se nos acuse De autoritarios Todo esto que quisieran Pues Nuestros adversarios Proyectar Acerca de nosotros Entonces Despacio Nos asiste la razón Les decía yo Que es de sentido común Que a veces es el menos común De los sentidos ¿Por qué no hacer Una pista En El aeropuerto de Santa Lucía? ¿Por qué impedirlo? Es este Irracional Nosotros Ya pagamos A los contratistas Cumplimos con nuestra responsabilidad De no Fallarle A los accionistas Nos hicimos cargo De Los compromisos Que se tenían Ya se finiquitó El asunto del lago de Texcoco ¿Por qué Esta actitud Mezquina? Tampoco Nos debe de extrañar Mucho El conservaturismo Tiene Esa Característica Esa es su Una de sus divisas Entonces vamos a esperar A que se resuelva Esto Y yo los llamaría A los Opositores A El de la Coparmex Que es Activista Siempre pensé Que era como un sector De un partido Y ahora Este Está quedando De manifiesto Los partidos No tienen por qué Tener Corporaciones Sectores Sectores Con todo Respeto Pues Claudio X González O sea Que transparentes De dónde sacan Dinero Para todas Estas campañas Que venga a conocer Pues Yo por eso A veces Prefiero La constitución De partidos De asociaciones Políticas Que actúan Abiertamente Que los llamados Grupos de presión Porque siempre Hay detrás Intereses Creados Y ponen De pantalla A asociaciones Civiles Este Supuestas Organizaciones De la sociedad Civil Periodistas Independientes Entre comillas Independientes Del pueblo Y en referencia Al pronunciamiento De ayer Precisamente Del licenciado Manuel López Obrador En cuanto A este Personaje Claudio Claudio X González Pues Sus asociaciones Civiles Con las que Está Totalmente Vinculado Y que son La misma Red De tráfico De influencias Y de corrupción Pues emitieron Un comunicado Dirigido Al Presidente De la república A través del Grupo Reforma Donde dice Señor presidente Ante las suspensiones Judiciales Que han Decretado Jueces Y magistrados Que obligan A su gobierno A parar Las obras Del aeropuerto De Santa Lucía Y a conservar Las obras Del Nain Usted ha declarado De manera Reiterada Que los promoventes Somos corruptos Torpes Y saboteadores Legales Que nos mueven Intereses económicos O políticos Que estamos Obnipulados Fuera de juicio Que lo único Que buscamos Es oponernos A su gobierno Y al desarrollo Del país Al respecto Los integrantes Del colectivo No más derroches Deseamos plantearle No nos mueve Interés económico O político Alguno Valga Y tampoco El oponernos A su gobierno Nos mueve El interés Ciudadano De que ciudadanía Están hablando Si la mayoría Estamos de acuerdo Con las decisiones Que está tomando Este gobierno Nos mueve El interés Ciudadano De que se cumpla La ley Y de que se utilicen De manera eficaz Eficiente Honesta Y transparente Los recursos Que los mexicanos Entregamos Al gobierno Aquí cabe la pena Comentar Que esta frase Nos mueve El interés Ciudadano De que se cumpla La ley Por supuesto A todos los ciudadanos Nos interesa De que se cumpla La ley En todas las cuestiones Y aparte Dice Le entregamos Al gobierno La ciudadanía Le entregamos Al gobierno Estas asociaciones Estos colectivos No le entregan Al gobierno Porque son especialistas En evadir impuestos Y en obtener recursos Del erario público Dos Ejercemos nuestra libertad De expresión Y nuestro derecho Fundamental De acudir Ante el poder Judicial Para hacer valer El estado de derecho Como condición necesaria Del bienestar Y de la propiedad Confiamos en el poder judicial Como la instancia A la que corresponde Decidir A quien asista La razón De acuerdo a la constitución Y a las leyes En eso estoy totalmente De acuerdo A quien asista La razón Y creo que Desde el momento En el que estamos Viviendo una democracia Pues asiste la razón A la mayoría Aparte de que Los estudios ambientales Que se llevaron a cabo Para la construcción Del aeropuerto De Santa Lucía Está entonces en regla Lo que no está en regla Es Los procedimientos Que se hicieron Para que El lago de Texcoco Se empezara a construir Tan solo hace poco Se publicó Que las minas Que estaban ahí Se trabajaban De manera ilegal Que el ecosistema Estaba dañándose Incluso ruinas arqueológicas Entonces ¿Cuál es el real Interés De este tipo De colectivos O asociaciones civiles? Tres La polarización No sirve Al propósito Que debemos buscar Todos El desarrollo De México Un país Que se polariza Políticamente Es una nación Condenada A retrasarse Económicamente Efectivamente Y realmente Quien ha polarizado A la sociedad Han sido Los oligarcas De este país Entre ellos Estos personajes Carlos X González Gustavo de Goyos Los ex presidentes Vicente Fox Y Felipe Calderón Y el PAN Cuatro Si hubo funcionarios O individuos Que se beneficiaron De actos de corrupción En la construcción Del Nain Se debe aplicar Los castigos Que establece la ley Si algún día Se llega a reactivar La construcción Del Nain Demandaremos Que se haga Con absoluta Transparencia Y probidad Si hubo funcionarios Pues esos funcionarios Serán amigos De ellos Todos ellos Están relacionados Y ellos Obviamente Pues no Están Lo que están buscando Es que En algún Cuando termine El sexenio De López Obrador Pues se reactive La construcción Del aeropuerto De Texcoco Pero vamos a ver Vamos a ver Porque no todo Está perdido Cinco Seguiremos Estamos litigando Este caso Y asistiendo A los tribunales Para demandar El cumplimiento De la ley Y el buen uso De recursos públicos Es nuestro derecho Y es nuestra obligación Para el buen uso De recursos públicos Exactamente Algo que ellos No hacen De lo que se han Aprovechado De los recursos públicos Les voy a Comentar un poco Sobre Cuáles son Las relaciones De Claudio X González Con todo este tipo De grupos Empezando Si ustedes recuerdan En años pasados La detención En Nicaragua De unos Narcos Que llevaban Camionetas De Televisa Y equipo De Televisa Equipo de telecomunicaciones De Televisa Pues Claudio X González Estuvo muy Relacionado Con este Caso Fue nombrado Por la líder Una chica Que si mal no recuerdo Se llamaba La Torre Para empezar Bueno pero Vamos a seguir Con esta Con este episodio De Claudio X González Obviamente Claudio X González Guajardo Y su padre Este pues siempre Han estado Muy muy Cercanos Al poder A los gobiernos Y siempre han sido Opositores De López Obrador Porque obviamente Está en contra De que De seguir alimentando A estas organizaciones No gubernamentales Han sido Promotores De la guerra sucia Contra López Obrador Por ejemplo Patrocinadores De la operación Berlín Dirigida por Enrique Krauss Y han sido Enemigos también De la población Si ustedes recuerdan Bueno ayer se los comenté También financió De panzazo El documental Sobre La educación En México Hubo una persecución Contra el magisterio De este país A causa De ese documental Fíjense que En el 2017 Ricardo Monreal Lo denunció Con pruebas irrefutables Y documentos En la mano Y tras la presión Que sufrió Por esa denuncia Pues ¿Quién crees Que se quedó En la presidencia De mexicanos Contra la corrupción? Alejandro Ramírez Magaña Presidente Del grupo Cinépolis Donde se exhibió La película De panzazo Y que también Es presidente Del consejo Mexicano De negocios Pero ¿Cuáles son Las empresas Por las cuales Claudio X González Evade Impuestos? Interceramic Kimberly Clark Chedraui Nuplen Frisa La fundación Alsea Grima El ingenio De tala Gam Y Gigante Que es un Grupo Inmobiliario Es a través De estas Empresas Por las que Hay un intercambio De donaciones Para la evasión De impuestos A pesar aún De que ya Ha recibido Dinero Del erario Público Pero vamos A ver también Quien es Gustavo De Hoyos Gustavo De Hoyos Pues es el Creador Junto con Claudio X González Del colectivo No más De roches Y a través De este De este Colectivo Pues están Haciendo Pronunciamientos Y también Intervinieron En este tipo En esta serie De amparos En contra Del aeropuerto De Santa Lucía Pero quienes son Y que representan Los ciudadanos Que están Al frente Ellos están En contra Del plan Nacional De desarrollo Del licenciado Andrés Manuel López Obrador Porque quieren Que se implemente El de Carlos Urzúa Y quienes son Estos ciudadanos Que están Promoviendo El plan De desarrollo De Carlos Urzúa Pues son Rubén Alfonso Fernández Aceves Edgardo Flores Campbell Y Jorge Alberto Lara Rivera Les recomiendo Que busquen Estos tres nombres Porque los tres Están Relacionados También con Felipe Calderón Con Vicente Fox Con el PAN Con la Coparmex Con Claudio X González Y ellos Están promoviendo Una iniciativa Que se llama Alternativa por México Que es La búsqueda De 6.600 ciudadanos Para de Esos 6.600 ciudadanos Escoger O sacar A 1.320 líderes Prepararlos Como líderes Y que sean Los agentes Ciudadanos Por el cambio Se los dejo Por ahí De tarea Ojalá que comenten Debajo del video Quienes son Estos nombres Se van a sorprender Pues por mi parte Es todo Mi nombre es Jorge Estrada Esta es La Nueva Patria No olviden Suscribirse Y comentar Debajo Del video También Algo importante El crédito Sobre Mucha de la Información Aquí expuesta Está extraída Del canal Rompeviento TV Que es un canal Mucho muy serio Que hace un periodismo De investigación Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Debajo de la Gracias por ver el video.